El tema de hoy es, pero hay una estética de los ingenieros. Sí que la hay, sí. La cuestión la he planteado de una manera muy pedagógica, con muy pocas diapositivas, con pocas imágenes, para intentar ir a los cuatro conceptos. En cualquier caso, más que la estética, yo prefiero hablar de la cultura formal de los ingenieros, pero en fin, seguiremos hablando de estética para atendernos. Es un tema bastante resbaladizo, porque si ya, de hecho, la estética en general es bastante resbaladizo, pues no veis vosotros en el caso de la ingeniería. Quizás para empezar, hay tres textos fundamentales para empezar a entender el fenómeno de la belleza, que son los tres textos de Platón, bueno, se supone que son de Sócrates, que alguno de vosotros conocéis, el banquete, el fedro, y sobre todo el Ipias el mayor, que es el primer texto que yo creo que hay que leer, que debemos de leer, donde van pasando revista a qué es lo bello. O sea, a Sócrates con Ipias le va preguntando qué es lo bello, es lo que brilla, es el oro, es bello, es la forma, tal. En fin, al final, la última sentencia es lo que me interesa. Al final, Sócrates le dice a Ipias, bueno, estarás de acuerdo conmigo que lo bello es difícil. Entonces, creo que eso puede ser el leitmotiv, de lo que os decía, lo bello es difícil. Bueno, tan difícil que es difícil encontrar a un artista contemporáneo que hable de belleza. Otra cuestión que también, desde el punto de vista conceptual, que se contradice con el uso de la estética, ahora seguiremos conceptualizando un poco estos términos, la búsqueda de la belleza en las obras de los ingenieros, es que en realidad la obra de un artista, la obra de arte, que ahora veremos que entendemos por arte, no tiene ninguna finalidad. El artista es libre para hacer lo que quiera, para expresar lo que quiera, no tiene ningún compromiso como nosotros. Es decir, no tiene finalidad. La nuestra sí, lo que pasa es que a veces, precisamente una de las críticas que hacemos a muchos ingenieros contemporáneos, es que, como Calatrava, es que muchas veces confunden el medio con el fin. Entonces, sobre esta cuestión de fines y medios, Kant ha definido la belleza de una manera que a mí me encanta, que dice, lo bello es la finalidad sin fin. Es decir, no, no sé si es difícil de entender. Bien, entonces vamos a ir pasando, son unas 30 imágenes, podéis interpelarme si queréis. Esta imagen es de Palladio, se trata de arquitectura, a medida del siglo XVI, lo conocéis, es un artista renacentista conocido, sobre todo como arquitecto, pero también era ingeniero. El Puente Rialto no es de él, pero él se presentó al concurso, que podéis ver en alguna de las imágenes de Venecia de Canaleto. Y afortunadamente ganó Antonio de Aponte, mucho más desconocido que un ingeniero, mucho más desconocido que Palladio. Además, yo creo que le tenía comida la moral a Palladio, porque cuando se quemó el Palacio de los Dux, en la reforma, toda la fachada que da a la piazeta, se renovó en el siglo XIV, en el siglo XVI. Entonces, en el concurso le ganó también Antonio de Aponte, además fijaros en el nombre, de Aponte le ganó a Palladio, se lo encargaron a él. Bien, ¿esta imagen por qué la ha traído? Bueno, porque ejemplariza quizás un concepto de la estética clásica. La belleza está en el objeto y entonces hay un canon al que deben de someterse las formas para que sean bellas. El nombre de canon, quizás el más famoso, es el canon de Policleto, el famoso escultor, que se ha perdido, donde explicaba todas las relaciones geométricas que hay en una escultura. Era tremendamente racional. Mi maestro Fernández Ordóñez, el ingeniero, decía que, bueno, él estaba enamorado de Policleto, y él, renunciadamente murió, bueno, relativamente joven, con sus 65 años, él siempre tenía la ilusión de escribir un relato figurado sobre el descubrimiento del canon, que se había descubierto el canon de Policleto y entonces intentar inventarse lo que allí decía. Y escuchar una clase de este ingeniero, que fue mi maestro, sobre puentes, hablar de pilares de puentes y contraponiéndolo a las esculturas clásicas, era algo realmente emocionante. Bien, aquí propone la construcción de puentes, está basado en Vitruvio, otro que también plantea un canon para construir edificios y formas bellas, en donde la forma no solo, a ver, comentaría, no solo se busca una intencionalidad estética, sino también estructurada. Es decir, aquí da dimensiones, ahí las tenéis, dimensiones para proyectar el puente. Todo el libro de Palladio es una recuperación de la arquitectura y de la ingeniería romana. Por ejemplo, bueno, de Palladio viene aquello que decía el otro día Florentino, que la belleza de un puente, uno de los elementos canónicos, es el número de vanos, que tiene que ser siempre impar. Por eso nos llama mucho la atención, esto Florentino lo he contado el otro día, a propósito del puente de Alcántara, que tiene cuatro. Tiene, entonces, sin embargo, el elemento central, que ahora lo veréis, el arco que sobresale, es lo que quizás recalca. En vez de intentar ocultar el eje de simetría, lo que hace es potenciar. Bueno, Cayo Lucio Lácer lo potencia. Bien, en el libro de este de Palladio tenéis, pues, también esta es una de sus villas, que son las arquitecturas más conocidas que están por todo el Véneto y que vale la pena recorrerlas. Bien, a partir del siglo XVIII hay un cambio, una valoración estética, un cambio radical, porque del objeto se pasa al sujeto, es decir, si en el mundo clásico la belleza se fundaba en la razón, en las proporciones, en la estética moderna se va a fundar en las sensaciones. Es que es subjetivo, todo esto arranca del siglo XVIII. Lo que pasa es que no hay reglas fijas, ¿no? Cada artista se mueve y cada uno se mueve por sus ideas. En cada época siempre hay algunas ideas dominantes y, sobre todo, hay unos principios que emanan de las academias oficiales, que son las que dictaminan qué es lo bello y qué no es así. Lo que pasa es que todo eso, la modernidad, se lleva por delante a todas las academias, ¿no? Es uno de los signos de la modernidad, la libertad absoluta, ¿no? Pero aquí vamos a distinguir, a pararnos un momento, ya que hemos estado hablando de, utilizando conceptos de belleza, arte y estética, vamos a hablar un momento de estas ideas. El ideal de belleza, el concepto de belleza aparece ya en la Antiguidad Clásica, pero, como digo, es de difícil definición. Y, además, curiosamente, os he hablado de Platón, en realidad de Sócrates, pero de Platón, ¿no? Platón es el que escribe, se supone que lo inspira Sócrates, pero, bueno, habría que ver qué es de uno y de otro. Bien, entonces, para Platón, la belleza, él lo ve más en el mundo de las ideas, de lo abstracto. Él considera que un acto virtuoso es lo realmente bello, más que una forma. Él desprecia a los artistas, a los poetas, a los músicos, a los escultores, cree que hay que expulsarlos de la ciudad. La República cree que tienen que estar, todos estos tienen que estar fuera. La República de Platón es una dictadura, es un nombre muy autoritario. Ahora que entendíamos la belleza, lo que produce emoción, pero, claro, una emoción puede ser también un acto virtuoso, sigue siendo válido, pero también una forma bella. Por tanto, no podemos encontrar una definición, ceñir el concepto de belleza, una decisión concreta. El arte, lo que sí que me creo conveniente, pertinente, es hablar de arte. Arte viene de la tecné griega, tecné, que es precisamente de donde viene la tecné. La técnica tiene la misma raíz que arte. Luego en Roma se llama Arte, ya se desliga, pero en Grecia no había una palabra para definir el arte, era tecné, que es el hacer. ¿Sabéis francés alguno? Tú sabías francés, verdad, un poco, ¿no? Ouvage d'art es, en una carretera en Francia, todas las obras de fábrica le llaman obras de arte. Eso lo habréis visto, ¿no? La definición de arte, sacada también de Kant, me parece esencial, ¿no? Dice, toda actividad social no directamente productiva, sino destinada al embellecimiento y ornato de la vida. Fíjate, esto me parece estupenda, esta definición, ¿no? Y finalmente la estética. La estética es un concepto que aparece a mediados del siglo XVIII, en la obra de Baumgarten, la estética, que es una filosofía del gusto, de las sensaciones, y que luego la completa Kant, ¿no? Con su teoría, con la crítica del juicio. Bueno, pues entonces, de que nos quede claro estos tres conceptos para no liarnos, ¿no? Bien, este es el puente de Alcántara, que el otro día habló muchísimo, muchísimo florentino de este puente, pero yo quería añadir algo que vale la pena desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Bueno, el arco que volaron los ingleses, para cortar la retirada, no, para que los ingleses salieron corriendo por aquí, hacia Portugal, los franceses les perseguían y volaron, perdón, los franceses siguieron corriendo, salieron corriendo los ingleses y los españoles, que entonces estaban aliados, yo creo que la única vez en la historia que hemos sido aliados, volaron este puente, para que no lo escogías. Entonces, ese puente estuvo bastante, estuvo, pues, unos 30, 40 años roto, hasta que Alejandro Millán se encargó de rehabilitarlo. Esto ha habido mucha polémica, ¿no?, sobre realmente cómo lo rehabilitó. No fue muy, no siguió ninguna, no hizo ninguna reflexión arqueológica, entre otras cosas, porque no tenían ni idea, ¿no?, de arqueología romana en la época. Pero sí que quería hacer notar una cosa. Este puente, cuando Alejandro Millán se pone a arreglarlo, naturalmente informan a la Academia de la Historia, ¿no? Entonces, los académicos de la historia van allí y, bueno, se preocupan del arco, de cerrar como monumental. Esto es lo único que para ellos tenía interés artístico, patrimonial e histórico. El puente, dicen, el puente, eso se puede leer en el informe, el puente, esto es una obra funcional y, por tanto, no nos interesa. Con ese criterio se llevaron por delante el acueducto romano de Sevilla, cuando dejó de funcionar y no se hubieran llevado por delante el acueducto de Segovia si la cultura del patrimonio no hubiera cambiado. Desde el año 85 se considera como monumento también a las obras de ingeniería, desde el año 85. Bien, este es Thomas Telford. Telford era, en su Escocia natal, era picapedrero, pastor de ovejas, ¿no? Y, bueno, pues como todos los ingenieros ingleses de su generación, no estudiaba, era autodidacta, empírico e intuitivo. Y ahora está enterrado en Westminster, ¿no? Al lado de las grandes figuras del imperio. Esta obra poco conocida de Telford, a mí es una de las que más me gustan, es el acueducto de Ponticisle, es difícil de pronunciar. Es un acueducto de fundición, es mixto, es una estructura mixta de fundición y de fábrica. Si lo comparamos con este, este es el puente de Conway, aquí se ve perfectamente, podemos, estas dos imágenes yo creo que nos sirven para hacer una reflexión sobre el concepto de belleza que, con un concepto de belleza, de estética de las obras del ingeniero que han pervivido durante muchos años. Aquí hay una intencionalidad clara de embellecimiento de la obra para adaptarse al medio. En la anterior no hay ninguna intencionalidad de ninguna clase, sin embargo, este puente es mucho más, desde el punto de vista de la emoción que surcita, incluso desde el punto de vista de la valoración como forma, es muchísimo más interesante. ¿Qué es lo que podemos extraer de aquí? Que, precisamente, cuando los ingenieros no aplican esa intencionalidad de hacer algo bonito o algo bello, es cuando proyectan las obras más interesantes a lo largo del siglo XIX. ¿Por qué? Porque quizás son más auténticos, porque se pone en juego su alma sensible, su sensibilidad interior, que veremos ahora en otros proyectistas hasta llegar a Frisina. Es decir, a ellos les preocupa en las ciudades y en los sitios o en los entornos históricos, les preocupa la visión de la gente, sobre todo en las ciudades, pero en el campo nadie lo ve, quizás solo Dios. Hay una anécdota de Luitens, Luitens es un arquitecto del siglo XIX inglés del Imperio, es el que hizo el proyecto de la Nueva Delhi, de la Nueva Ciudad, que es una ciudad nueva, al lado de la Nueva Delhi. Entonces, en uno de sus proyectos, un colaborador suyo se dio cuenta de que cuidaba mucho una obra de fábrica en un lugar que no iba a ser oculto, que no se iba a ver. Y le dijo, maestro, ¿pero por qué te preocupas tanto de eso si no lo va a ver nadie? Y dijo, Dios lo ve. Yo creo que se me ha ocurrido esto cuando preparaba estas notas, me he acordado. Es aquí donde la adecuación forma función, se ve con toda su rotundidad. O sea, dime si queréis saber cómo la sensibilidad de un ingeniero, coger la obra más humilde, la obra que esté en el sitio más perdido y ahí sabréis realmente, veréis su verdadero rostro. José Antonio, mi maestro, Hernández de Oroña, decía que si Frisinet, que luego veremos, era el Picasso de la ingeniería, Telford era el Velázquez. Dice, Telford tiene la severidad, la elegancia y la sabiduría de Velázquez. Fijaros, bueno, es una pena, tengo que decir también que estos dos días que hemos tenido, la gente, los alumnos han perdido a dos grandes ingenieros, que son, bueno, mucho más ingenieros que yo, porque no solo hemos hablado de cultura de la ingeniería, hemos hablado, se habla mucho de estructuras, y entonces Nacho y Florentino, pues creo que son referentes en este tipo de, en esta tipología de ingeniería. Bueno, pero os quiero contar, fijaros, todavía son cadenas, no son cables, eran cadenas, que eran unos eslabones, unas pletinas, ahora lo veréis en Menai. Este es Menai, que sigue siendo, es otro gran puente de Telford, aquí también está en medio del estrecho, no tiene ninguna concesión a la formal. Bueno, este es Brunel, fijaros si comparáis la figura todavía 18 esca de la imagen de Telford con Brunel, bueno, pues no tiene nada que ver, yo creo que, bueno, esto podía, podíamos escribir bastante lo que sugiere, verdad, esta imagen. Esta foto está al lado de, cuando estaba construyendo el Great Aster, el primer barco de vapor, de ruedas que cruzó el Atlántico, que lo proyectó. Brunel era hijo de Brunel, padre, que fue el primero que construyó un túnel por debajo del Támesis. Brunel era ingeniero, empresario, en fin, era un personaje bastante interesante. Este es el puente de Clifton, que lo hizo Brunel, con gran cabreo de un Telford ya anciano, que quería hacerlo él, y proyecta un puente con columnas neogóticas, que vamos, que no sé, que ni siquiera lo he traído, porque para que no enturbiar la imagen que quiero que os quedéis de Telford. De todos modos, Brunel, en su biografía, cuenta como, hace una pequeña reflexión sobre el diseño de las pilas de Clifton, y entonces sigue el gusto de la época por la cultura egipcia, que estaba muy de moda entonces, después de que Napoleón pusiese en valor toda la cultura egipcia después del viaje que hicieron a comienzos del XIX. El puente Britania, que también lo estuvimos viendo el otro día, hizo una reflexión bastante interesante desde el punto de vista estructural y estético, que yo comparto, es un puente horrible, sin embargo, es uno de los puentes que quizás marcan un hito en la historia de la ingeniería en el XIX, la aportación es el primer puente de cajón, la primera viga cajón, como las que usamos ahora, lo que pasa es que aquí la rodadura va por dentro, el tren va por dentro. Entonces, hay un pequeño embellecimiento, pero bueno, está en medio del campo y sigue con ese lenguaje severo y austero y funcional de las obras en medio del campo. Hablando de escribir, lo que nos sugiere estos retratos de que hablaba de Brunel, no tiene ningún desperdicio este. Este es Roblin, el proyectista y constructor del puente de Brooklyn. Fijaros que tiene una mirada clara, azul, tiene los ojos azules, penetrante, a mí esos ojos me fascinan. Muere durante la construcción del puente, no directamente, como sí que le va a ocurrir a su hijo, bueno, no muere su hijo, pero estuvo en un accidente. Es una vista, me imagino que habéis estado todo en Nueva York, y la verdad es que si cualquier turista en Nueva York tiene como referente y como icono el puente de Brooklyn, yo creo que nosotros es uno de los tres puentes que hay que ver y pasar por esta pasarela de peatones, que construyó, que proyectó Reblin, y que es una de las innovaciones urbanísticas realmente del puente. Aquí ya hay cables, ya es un puente de cables, porque Reblin fue uno de los pioneros en la construcción de cables en Estados Unidos. Reblin muere cuando estaban empezando la obra y le sucede a su hijo Washington. Una de las operaciones más complicadas y más peligrosas en la época eran las cimentaciones debajo del agua, porque utilizaban cajones a presión, entonces no había pulmones artificiales, creo que se llaman así, y entonces la gente se moría como, bueno, vamos, la gente se quedaba parapléjico cuando salían. Un pulmón de acero se llama, sí, es un pulmón de acero, no se llama ahora, que lo utilizan los nadadores y todo esto. Entonces, Washington Reblin, construyendo una de las pilas, le atacó una popergía y se quedó paralítico. El puente estaba en los cimientos. Entonces, contrató, alquiló un piso, una casa, en el lado de Brooklyn, muy cerca de la obra, donde desde la ventana se podía seguir perfectamente la obra y con prismáticos mucho mejor, pero no se podía mover. Su mujer, su mujer, Emily, que ha sido descubierta por los historiadores de la ingeniería recientemente, pues es la que se encargaba de llevarle los textos, las notas a los encargados de la obra para que facilitar la dirección. Entonces, muchos historiadores ahora se preguntan, y bueno, nos hemos olvidado, el papel de esta mujer era puramente de Correbe y Dile. No, no puede ser, tenía que haber algo más. Una obra no se dirige con un papel, con el libro de órdenes. Hay algo más. Y entonces, han reavivado, han valorado, se ha valorado muchísimo el papel de esta mujer. En realidad, fijaros que no hay ingenieros todavía, en la historia no hay ninguna ingeniera, ninguna ingeniera todavía. Hay otros casos en la historia, me apetece que pasar rápidamente. Hay alguno muy notable como el de la mujer de Mahler, el compositor. Mahler termina la décima, no la termina, se muere antes de terminarla. Su mujer, a su mujer Alma Mahler, que era la biografía de Mahler, de Alma Mahler, sobre todo si os recomiendo a las chicas, que veis que mujer, y para los señores tampoco nos viene, tampoco está mal leerla. Entonces, era mucho más joven que Mahler y le pasaba las partituras. Mahler era muy rápido y, bueno, entonces interpretaba las partituras. Y entonces, los historiadores de la música dicen, bueno, ¿qué hay de interpretación y qué de aportación? Y cuando muere, termina la décima ella. A mí me parece que esto también tiene mucho que ver con la valoración de estas mujeres. Alma Mahler cuenta una anécdota que a los arquitectos no les hace ninguna gracia. Y es que Gropius, el gran Walter Gropius, que fundó la Bauhaus y que es uno de los dioses blancos, que dijo este cuando llegaron a Estados Unidos, y uno de los dioses blancos de los arquitectos, un tío interesante, todo hay que decirlo. Estaba profundamente enamorado de Alma Mahler, porque era una mujer, la verdad, la pintó Klimt, una mujer que en la Viena de antes de la guerra, bueno, era casi una musa, ¿no? Cocosca, el pintor, también estaba loco por ella. Fue fiel, parece que él fue fiel a Mahler, ¿no? No tuvo ninguna aventura, pero Gropius llegó a presentarse en casa de Mahler y a hablar con Mahler, y a decir que estaba enamorado de su mujer y que a ver qué hacía, ¿no? No, en total, aquello no prosperó, pero en cuanto se muere, en cuanto se muere, Alma Mahler, pues se queda viuda y tiene ante ella un abanico de pretendientes, ¿no? ¿Cuál de ellos es más interesante? Y entonces, más o menos lo dice en su memoria, bueno, yo quería tener, no quería tener muchos hijos, pero sí por lo menos uno, que fuese guapo y, desde luego, muy inteligente, y elegí a Gropius, que Gropius, naturalmente, era un tío guapísimo, ¿no? Un tío rubio, alto, bueno, arquitecto, vamos, era... Y entonces se casó con Gropius y cuando ya la dejó embarazada le dijo, venga, puerta, chaval, y entonces, esto añado yo de mi cosecha, entonces Gropius, despechado, se fue a Weimar y fundó la Bauhaus, ¿no? Entonces, de tan ilustre memoria en la historia de la arquitectura y de las artes, ¿no? Bueno, este es Rivera. Rivera ha sido uno de los ingenieros que más huella han dejado en generaciones de ingenieros, prácticamente hasta que llegamos, Andrés y yo, que me peno tanto que soy más jóvenes, a la escuela, ¿no? Entonces, empezó ya a aparecer otras corrientes, ¿no? Porque, realmente, a mí de Torroja no me hablaron para nada. Para mí, Torroja era un señor que... Un teórico del hormigón y práctico del hormigón armado, de fórmulas y tal, pero nadie me habló de razón y ser. Este hombre, Rivera, fue proyectista, constructor, fundó la primera empresa moderna hidrocivil de obra civil. El primer trabajo que tuvo Torroja fue en la empresa de Rivera y sus ideas formales, estéticas, pues tuvieron muchísima influencia entre los ingenieros. Para él, la belleza de una obra está en la decoración. Y, además, eso tiene que hacerlo un arquitecto, que él llamaba especialista estético. Y, entonces, bueno, pues llegaba a estos extremos, ¿no?, en obras urbanas. Este es el puente de María Cristina, donde el otro día... Encima, este puente es donde se presentó los actos de San Sebastián, de 2016, de la capitalidad europea de la cultura, que lo han puesto a parir, por cierto, eso es acto. Como veis, es un puente de hormigón, es un puente de bóveda de hormigón, pero, fijaros, esto lo hace su amigo Zapata, que es un arquitecto con el que trabajaba. Y él dice, si yo necesito un electricista, busco... Un problema de electricidad, una iluminación, busco un electricista. Si busco un problema de abastecimiento, a un fontanero. Pero, si quiero decorar el puente, busco un arquitecto. La verdad es que no los deja en muy buena posición, ¿no? Este es el puente de Amposta, que está reconstruido sobre el Ebro. Es un puente, lo volaron en la guerra, lo han reconstruido fielmente. Y, bueno, él lo que pretendía aquí es hacer, proyectar una especie de puerta de Cataluña. Y esto es el viaduto del Pino, que también lo vimos hace, lo hemos visto en las conferencias. Es quizás lo subora más interesante, más hermoso y más emocionante. Más emocionante por la relación que tiene con el entorno, especialmente por la racionalidad. No le falta nada, ni le sobra nada. Es un arco de 120 metros de acero, que proyectó en los años 90, del 19, pero no pudo construir hasta 1914. Porque él lo proyectó de acero y la Junta Constructiva de Caminos no le dejaba, porque no tenían claro las características del nuevo material. Y entonces hizo un estudio sobre el material, sobre los viaductos similares, que se llama Grandes Viaductos, que lo tenéis en la escuela, y donde hace una crítica muy dura de Eiffel. Eiffel dice que Eiffel es un cara, que sus puentes tienen mucho hierro, porque, claro, como lo fabrica él, así certifica más. Cuando construye este puente en 1914, esto lo proyecta muy joven, es un chaval, acaba de terminar la carrera, pues tiene el entusiasmo y la ilusión de un ingeniero recién terminado, pero cuando en 1914 construye el puente, ya es un empresario, ya le preocupa más la pela que otra que ha dejado atrás esas ideas juveniles, y escribe lo siguiente. Ya sé que esta solución es de peor aspecto. Ah, no, él propone, bueno, reflexionando sobre el pino, dibuja una solución parecida al viaducto de Canalejas de Alcoy, que son unas pilas rectas, dos pilas rectas, dos pilas, ¿verdad?, con tres tramos rectos de celosía. Dice, entonces, que hubiera sido lo que él cree que debiera haber hecho. Yo sé que esta solución es de peor aspecto que la del ligerísimo y, hasta si se quiere, elegante arco que proyecté. Pero al considerar que el viaducto del pino está en una zona alejada de todo turismo, que solo lo han de ver los vecinos de la región y los encargados de su conservación, se comprende que no merece gran sacrificio la estética de la obra. Fijaros, vincularlo, relacionarlo con lo que os contaba antes, de dónde está lo auténtico del ingeniero. Esto no, su ideario estético no cuadra, en primer lugar, porque fue muy caro, sobre todo en el montaje, y en segundo lugar, porque su ideario estético es que en el medio del campo no vale la pena. De Rivera se podía hablar, bueno, largo y tendido. Fue una de las primeras exposiciones que cuando Fernández Ordoñez fue presidente del colegio para realzar y poner en valor la figura de los ingenieros, una de las primeras. No lo conocíamos yo. A mí, la primera vez que me hablaron de Rivera, yo creía que estaban, bueno, ya había terminado la carrera, yo creía que estaban hablando del pintor. Cuando dijo que José Antonio nos dijo que iba a hacer una exposición de Rivera, como José Antonio estaba muy vinculado al Prado y tal, pensaba, ah, pues del pintor. No teníamos ni idea de quién era este hombre. Era un hombre muy generoso, muy valiente, cuando estaban construyendo el segundo depósito de Madrid, que estaba ensayando unas láminas muy delgadas, pero de poca luz, pero por un problema térmico, hizo mucho calor y no habían protegido bienla, se derrumbió, además se cayó con un castillo de naipes, y murieron 16 personas. El director de la obra que trabajaba para él era Mariano Luña, que luego construyó, proyectó y construyó el viaducto de Canalejas de Elche. Él era el jefe de la empresa, pero Luña era ingeniero a pie de obra, responsable directo. Bueno, Mariano Luña, una depresión que le estuvo varios meses, entonces el hombre asume toda la responsabilidad, toda la responsabilidad del desastre aquel. Lo juzgan y la verdad es que lo absolvieron. Yo me estoy bien, me gustaría ver qué peritos intervenían entonces, pero claro, se desconocía bastante el comportamiento del hormigón, y sobre todo de las láminas de hormigón en la época. Otro puente, lo he traído para, ¿sabéis, los jóvenes, ¿sabéis este puente dónde está? Los chicos de primera fila. ¿Eh? David, este es, ¿no fuimos, no viniste a la excursión, David, el año pasado? Ah, es verdad que tú estuviste, es verdad, sí. Este es el viaducto, ahí va, se me ha olvidado, ¿cómo se llama? San Jordi, el viaducto de San Jordi, ¿no? Este es, tipológicamente, es un puente de la colección que proyectó Rivera de puentes en bóvedas, en bóvedas elípticas. Lo que pasa es que lo han decorado. Es un puente, dos arquitectos lo decoraron, es uno de los pocos puentes con el viaducto de Madrid, uno de los pocos puentes Ardeco. Y en ese sentido, pues, a mí me parece que está muy bien, ¿no? El proyectista fue Peña Beuf, que fue el primer, el primer ministro de obras públicas del gobierno de Franco. En realidad, el cuerpo de caminos de ser bastante, no iba a decir de izquierdas, porque no tiene sentido este concepto en el siglo XIX, pero eran muy liberales, fue adotando cada vez posturas más conservadoras. En la Guerra Civil, en el 36, todos en bloque se pasaron a, se pusieron a las órdenes de Franco. Y bien, luego, en la reconstrucción del país tuvieron un papel muy importante, hay que reconocerlo, la reconstrucción. Sin embargo, hay algo que yo creo que debíamos de haber, que debíamos de haber asumido, y es que sí que hubieron ingenieros, funcionarios que fueron fieles a la República, que tuvieron que exiliarse, y sin embargo, pues, yo creo que no le hemos, que teníamos que haberle rendido el homenaje que se merecía, ¿no? alguno de ellos, como Díaz Marta, un experto, un ingeniero hidráulico que volvió después de la muerte de Franco, fue el único que pude conocer, y que trabajó en las Naciones Unidas como experto de logras hidráulicas, que a Díaz Marta lo fusilaron, lo cogieron prisiones, lo fusilaron, como él dice, había nacido dos veces. No le dieron, y en el tiro de gracia tampoco le dieron, y consiguió, y él dice que había nacido dos veces, era un tipo realmente notable. Intenté en la revista OPEC que hiciésemos un número dedicado, pero no, estos temas, desgraciadamente, todavía en este país no los tenemos muy claros, ¿no? Este es el puente de las siete lunas de Alcoy, lo dice un ingeniero, el Rosselló, que yo creo que tiene algo de mallar en cuanto que utiliza las piezas de relación entre el arco y el tablero son tabiques, que es la tipología que utiliza Mayar, que vais a ver, y esto es el viaje que hicimos el año pasado, estos son los alumnos del curso del año pasado. Bien, Robert Mayar, yo lo definía como el primer artista del hormigón armado, ¿no? Sus puentes, este es la Salgina, que quizás es el puente más conocido, que está en el Quinto Pino, está en el Quinto Pino, o sea, subir aquí, yo de verdad es que no me explico ni cómo llegué, es un camino de cabras, o sea, yo estaba a punto de volverme, tiene las cargas limitadas, no tengo que dejar el coche, no pude pasar con el coche, pero, bien, ha pasado la historia de la ingeniería, efectivamente es una pieza muy hermosa, pero es de 1930, en 1930 ya se había inventado el pretensado, esto es un puente todavía triarticulado, en aquel momento se hacen todavía, ya empiezan, la mayoría de los puentes ya no son triarticulados, la triarticulación sabéis que se utiliza para, porque no se fían para asegurar el cálculo, para que la línea de presiones pase por los, por la clave y por los arranques para poder calcularlo mejor, ¿no? o sea, que no es precisamente una innovación técnica, pero, bueno, pues a Mayar lo han convertido con razón, porque realmente tiene forma, son realmente hermosas sus obras, ¿no? Pero, insisto, no aportó a la ingeniería muy poco, ¿no? Calatrava siempre ha dicho que es su maestro, bueno, la verdad es que no, no se sabe muy bien por qué, porque sus formas no tienen nada que ver con, ahora veréis algún ingeniero contemporáneo sí que hay un homenaje a Mayar. Lo que pasa es que era un hombre muy sensible, era amigo de artista, Max Bill, el escultor, escribe una biografía preciosa, en los años 50 sobre Mayar, ¿no? En espacio, tiempo y arquitectura, uno de los textos canónicos sobre la arquitectura moderna, citan, Heideon cita a Mayar. Muchos años después, José Antonio Fernández de Oñez, hablando con Heideon, le dijo, hombre, es que no hablas en tu libro, no hablas de Frisienet, que es realmente el innovador, y le reconoció que efectivamente fue la ingeniería más innovadora del siglo XX son, sin duda, el pretensado, y desde el punto de vista formal, las láminas. David Billington, el teórico de las formas, del arte estructural, que es el concepto que él ha inventado en el puente, en la obra que os he comentado, el puente y la torre, él habla de arte estructural, que los ingenieros dominan lo que él llama un arte estructural. Un arte que tiene caracterizado por tres valores, que él define así, eficiencia, economía y elegancia. Economía, eficiencia y elegancia. Está bien, está bien, pero a mí me parece que falta algo. Yo creo que cualquier ingeniero bien formado, riguroso, se mueve en el terreno de los dos primeros, de la eficiencia y de la economía con absoluta soltura, eso está claro. Pero la elegancia ya ahí empieza, eso no se aprende, eso no se aprende. Yo creo que a Billington en su concepto del arte estructural se olvida de la sensibilidad. A ver, Nervi decía, Nervi, Fernández Oroñez decía que era un funcionalista ingenuo. Nervi decía que una obra bien proyectada y bien calculada es una obra hermosa y está, el mundo está lleno de obras bien proyectadas y bien calculadas que son bastante horrorosas. Podemos cuantificar la eficiencia, podemos cuantificar la economía, pero no la elegancia. La elegancia, no podemos construir puentes elegantes sin sensibilidad. Y la sensibilidad se aprende, se educa, perdón, no se aprende, se educa. Vamos a seguir con esta, bien, llegamos a Frisinet. El libro que comentó Tino el otro día, que es una pena que esté agotado, el libro que escribió Fernández Oroñez sobre Frisinet, pero bueno, porque ahí es un libro rotundo y muy extenso sobre su obra. Frisinet era, el padre de Fernández Oroñez era el representante de la patente Frisinet en España y José Antonio pues se iba con su padre a Francia cada vez, como él decía, que iba a pagarle los derechos del canon de la patente y entonces pues Frisinet, que era un hombre muy difícil, sin embargo, pues le cayó bien a la familia y cuando a unos años después le facilitaron toda clase de información y de material para escribir el libro de la biografía que luego el gobierno francés le dio una distinción a la legión de honor, una cosa de esas que dan los franceses. Porque Frisinet, los franceses, el tema de la guerra mundial lo tienen, si nosotros con la memoria histórica tenemos nuestros problemas, no veas tú los franceses con la ocupación, eso hay que echarles también de comer aparte. Bueno, aquí el que no se vinculó a la resistencia está políticamente incorrecto y Frisinet había patentado el hormigón pretensado en el 28 y entonces él se dedicó a Lemusín, la empresa que él tenía la dejó y se dedicó exclusivamente con los ahorros y casi se arruinó a investigar el pretensado, las cuñas, toda la tecnología y el oficio del pretensado. Mientras los aviones alemanes y aliados pasaban y tiraban bombas por su cabeza, él cogía todas las mañanas su bicicleta y se iba a su laboratorio a trabajar. Y eso los franceses no se lo perdonaron porque no se había implicado y entonces nadie le hizo caso. Por eso el libro de José Antonio fue la primera biografía de Freixenet que luego han salido otros muy mucho en francés muy posteriores y que no tienen el interés y también está traducida naturalmente está traducida al francés. Bien, no voy a traer ningún está un poco exagerado no voy a traer ningún ninguna solo voy a traer de Freixenet solo os enseño os voy a enseñar esto otro día Tino enseñó los puentes del verdre por eso yo creo que esto completa bastante la visión. Estos son los los hangares de Orlí que fueron estúpidamente bombardeados destruidos por la aviación americana por la aviación aliada que realmente París era una ciudad abierta. Cuando fijaros la escala mirad la figura aquí esto tiene 50 metros cuando lo proyecta lo construye Le Corbusier cuando entra aquí bueno exclama que dice que ha sentido la misma emoción que cuando entra en una catedral gótica entonces bueno todo el mundo se entusiasma con esta con esta estructura la arquitectura de Jordui la revista de los arquitectos franceses le dedican un número y le piden que escriba un artículo a Freixenet entonces Freixenet lo primero que dice es que las cosas del arte me son extrañas así así empieza si he hecho arquitectura ha sido sin quererlo y lo explica lo explica él explica que en este proyecto en el concurso ganan el concurso con una solución y cuando después de ganar se dan cuenta que se han equivocado con el hierro les falta hierro y entonces tiene que modificar el proyecto la solución inicial que eran dos láminas con unos tabiques entonces hace una una lámina quebrada con lámina de 9 centímetros pero una lámina quebrada que tiene que ahorrar como sea para no perder dinero y entonces una solución racional y económica pues pues que naturalmente esa solución es mucho más bonita mucho más interesante que la que la que la que la que la primera voy a leer algunas dice en ese artículo dice esta impresión la impresión que se siente cuando se entra allí reconoce dice él lo reconoce que es una fuerte impresión esta impresión no es únicamente inducida por las dimensiones desacostumbradas del edificio es ante todo una sensación de equilibrio de armonía y de orden la certeza espontánea que cada detalle es justo el que debía de ser es una satisfacción de la sensibilidad idéntica a la que sentimos delante de una hermosa obra de arte el pensamiento estético de Frisenet se funda en la búsqueda de la perfección técnica formal y estética y eso exige poner toda su alma cito toda su alma en la en el proyecto y decía otra cita como todo hombre que persigue un ideal el constructor el ingeniero tendrá deseos más aún que de imaginación de inteligencia o de ciencia de cualidades morales honradez sinceridad hacia sí mismo y los demás tenacidad coraje fe en sí mismo y en su obra pasión y orgullo de su tarea él reconoce que la que la esta obra producía emociones pero no sabía por qué en la misma época en donde reconstruye esto en los años 20 un poeta francés Paul Valery que probablemente ha escrito las páginas más hermosas e interesantes sobre la poética del construir del hecho de construir escribe un poema que se llama El cementerio marino un poema de difícil comprensión sin embargo es una obra de arte muy hermosa por la musicalidad las imágenes que suscita pero sin embargo cuando se le contestaba bueno ¿qué quieres decir con esta obra? él decía si se me interroga si se le preocupa si preocupa saber lo que yo he querido decir en un determinado poema contexto que no he querido decir nada sino he querido hacer para él la intencionalidad está en hacer es decir yo veo un paralelismo salvando las distancias entre los hangares de Orly y un poema de Valery la intencionalidad de Freixenet también es constructiva aunque carezca de la libertad del artista y del poeta es una poética de la construcción derivada del alma sensible del proyectista que en ningún momento se plantea bueno ahora voy a hacer una cosa bonita o quiero expresar esto no sé si me entendéis decía Paul Valery de todos los actos el más completo es el de construir una obra requiere amor meditación obediencia a la mejor de tus ideas y la invención por parte de tu alma de leyes y de muchas otras cosas que ni sospechabas tener esa obra mana de lo más íntimo de tu vida y aún así no se confunde contigo bueno voy a seguir pero me interesa recalcar el concepto de intencionalidad que es algo muy común entre los ingenieros y que yo creo que puede ser que algunos más virtuosos o que tengan apoyo de otras personas más sensibles puedan hacer esa intención de llevarlas a cabo pero no creo que sea el mejor camino para hacer una sobrada una calidad para obtener una calidad formal de nuestras obras yo creo que eso deriva nace de la de nuestras experiencias estéticas de nuestra educación sensible ¿cuál es la última exposición que fuiste de pintura? se sabe claro la primera visita que nos llevó José Antonio Fernández Ordóñez cuando éramos en su clase de arte en la Escuela de Caminos fue al Museo de Arte Moderno de Cuenca porque le dije yo encabezando una protesta de los alumnos después de una clase de arte moderno bueno este era el año 67 le dije que aquello era una mierda que me iba a decir a mí que aquello era arte entonces nos dijo que éramos unos ignorantes y nos llevó y dijo vais a enteraros entonces en el Museo de Arte Moderno de Cuenca que acababan de inaugurar él conocía a todos los artistas como Sempere uno de los más conocidos Lucio Muñoz Rivera y nos llevó a todos entonces tuvimos una mañana con ellos y para muchos de nosotros aquello fue una catarsis fue un viaje iniciático en el que se produjo como digo una catarsis un cambio en nuestra manera de ver el arte y la belleza bien oye como voy de tiempo ostras bueno Torroja ha pasado la historia por tres obras que construyó antes de la guerra civil después de la guerra civil Torroja no ha tenido ninguna ha sido un hombre que se dedicó a estudiar el hormigón armado él se equivocó porque él no creyó en el pretensado él creía que él decía que el pretensado era como comparar el mechero con las cerillas y entonces siguió el camino del momento top y todas estas cosas que no le llevan que no llegan a ninguna parte a pesar de cuando fue a ver el puente de Lusansi de Frisines se cayó de culo como dice en un artículo las tres obras de Torroja el Recoletos bueno el hipódromo Recoletos y el fontón Recoletos quizá la más espectacular que no existe y Algeciras son las tres obras que hizo antes de la guerra estas son las láminas de del hipódromo la cubierta de Algeciras y sobre todo el el frontón el frontón Recoleto es una viga de nueve centímetros una viga laminar que se apoya en los extremos no funciona como una bóveda estructuralmente es una estructura fascinante bien solamente esta que se destruyó después de la guerra cayeron unos obuses intentaron intentaron reforzarla con unos arcos con unos anillos y una noche cuando estaban iban a empezar a hormigonar se hundió y se perdió después lo que lo que hace desde el punto de vista formal no tiene ningún interés ¿por qué insisto en esto? pues porque en estas tres obras en estas tres obras colaboraron arquitectos esto conviene que lo repasemos buenos arquitectos y es cierto que algunos arquitectos y al mismo tiempo escritores historiadores de la arquitectura como Boigas con bastante alegría han adjudicado estas obras a los arquitectos poniendo a Frisinet de calculista lo que me parece tremendamente injusto Torrojar era un hombre muy sensible yo creo que de las tres obras hay dos que son muy gestuales que la intuición estructural que es de Torroja sin ninguna duda además del cálculo la intuición estructural la creatividad que es de Torroja esta es una de ellas esta es que es una ola es un gesto no tiene otra cosa pero es un gesto que se le ocurrió a él un gesto que requiere intuición formal e intuición estructural al mismo tiempo esto vamos a los arquitectos que le ayudaron aquí que ni de coña se les ocurría eso lo mismo ocurre con el frontón con el con el con el con el con el con el mercado en el caso en el caso de la de 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 hipódromo la idea también hay una idea gestual pero está mucho más trabajado después yo creo que donde Arniches y Domínguez por cierto arquitectos comunistas que están enterrados en Praga también estos tienen con su memoria histórica estos también tienen un buen momento entonces fueron fundamentales y ellos siempre admiraron y elogiaron a Torroja no como el calculista oscuro sino como un compañero la verdad es que luego pues estos en Boigas y todos estos es un poco tarde y bueno voy a pasar un poco por encima el ideario estético alcanzar estos son textos de Torroja alcanzar la máxima valoración de la función resistente en la expresión estética de las construcciones en el goce más puro de la emoción estética la simplicidad es una virtud hallar la belleza con el mínimo del evento de forma que todos sean esenciales si se da entrada algún tema ornamental independizarlo netamente y destacarlo por contraste sobre el resto no puede haber satisfacción estética si el tipo las formas o las proporciones estructurales no corresponden al material que los expresa esto es algo que en este momento se ha abandonado la tectónica el material me parece muy significativo que en la gran exposición que le monta la llenarita a Santiago Calatrava en el año 85 86 en la lonja no sé si os acordáis de aquello porque entonces no era muy conocido le monta una exposición en la lonja en la lonja de Valencia con todo maquetas solo estaba construyendo el puente de Bagderrova un puente que es muy bonito todo lo que queráis pero no había hecho y sí en Zurich había hecho algunas cosas le montan una exposición en toda la lonja las maquetas eran de metacrilato yo creo que el metacrilato es una metáfora del no material es decir me da igual lo que importa es la forma me da igual que sea de hormigón de acero o de plástico eso no es la tradición de la ingeniería la tradición de la ingeniería del progreso pero quizás en este momento estamos en otra cosa que eso sería motivo de otra charla voy a ir terminando esta viga aquí es donde era el elemento estructural más potente venía aquí en la viga esto lo llaman una gaviota la gaviota ahí veía un paquete de cables que era lo que funcionaba lo que le daba la capacidad portante a la viga de 30 no de 50 y tantos metros de longitud por eso como no hay empujes laterales porque no funciona como una bóveda por eso el tabique era un tabique de Chichinabo bueno Fernández Casado obras de Fernández Casado casi nadie las conoce era un hombre que él decía que había que Fernández Casado sería los ecologistas tenían que hacerle un homenaje porque realmente era el primer ingeniero ecologista él decía que había que pasar por la naturaleza de puntillas no introducir formas nuevas en la naturaleza Fernández Luña decía que sus puentes eran puentes franciscanos eran puentes muy austeros ahora veréis uno de los primeros que hizo que nadie le llamaría la atención esto es el estadio de San Mamés que yo no sé si ahora que se han trasladado continúa si lo han quitado este es el puente del Pardo una pieza esencial él teoriza sobre los puentes de altura estricta que él llamaba unos puentes de bajas de bastante baja que de una austeridad tremenda ya os digo que no perturbe para nada la naturaleza y el paisaje fue un hombre muy introdujo el método de Cross la fotoelasticidad estudió hasta la saciedad de una manera muy profunda los arcos fue un hombre era ingeniero de telecomunicaciones estudió filosofía sus textos del Seminario Zubiris son muy interesantes aunque escribía fatal pero vale la pena a mí me parece que los tres ingenieros que han definido más la ingeniería civil española en la segunda parte del siglo XIX han sido Torroja Fernández Casado y José Antonio Fernández Zordóñez fijaros que pureza formal no tenía este es de año 34 todos estos puentes lo que pasa es que estaban en el frente de la ciudad universitaria y han desaparecido este es Fernández Zordóñez este es el puente del centenario de Sevilla curiosamente me gusta mirar como en las guías estudiar la evolución de las guías en cuanto a la obra pública hace 20 años en las guías turísticas no se recomendaban obra pública ni puentes entonces en la de Sevilla el otro día estuve buscando en las de Sevilla se habla del puente del Alamillo de los tres puentes el del Alamillo y otros dos más sin embargo no se habla para nada del puente del centenario que es el puente de pilas mixtas atirantado bien os he traído una obra solo de José que además es una obra póstuma es el puente del duero lo ganó en medio de una polémica en un concurso con un ingeniero portugués pero los portugueses no no les hizo nada de gracia que un ingeniero español ganase un concurso porque los portugueses siempre nos miran un poco de reojo la verdad es que el reto era tremendo porque tenía que meter un puente entre las obras de dos monstruos como la de Eiffel y la de Seirich Seirich era un ingeniero calculista y luego proyectista bueno de Eiffel que se separó y se montó su propio estudio entonces monta proyecta esta obra muy pura que en realidad es un homenaje a Mayar es un dintel es un dintel que es la estructura inferior para darle para darle aguantar lo que le falta a el hueco que pasa el metro tiene 4 metros casi 5 metros de canto esta clave plana la vais a ver ahora en otra de las en la segunda obra que he traído y ya con eso termino la parte esta de José Antonio bueno esto lo quería fijaros en los alrededores de Sevilla hay una itálica es una ciudad romana y entonces tuvo que hacer para el ferrocarril convencional un viaducto y entonces lo proyectó con esta con esta pilas estriadas como si fuese una analogía de la de la arquitectura clásica pero luego le metió un canto un canto que vamos absolutamente absolutamente que no tiene nada que ver con con el estructural porque las luces no son muy grandes y entonces lo que pretendía aquí era romper una idea que tenemos los ingenieros de que cuanto más ligero más bonito más hermoso entonces él le demostraba que en la arquitectura griega el arquitrabe a veces las proporciones entre el arquitrabe y la luz en el partenor no tiene nada de ligero entonces metió esto aquí que además no es el canto de la viga sino es una especie de parapeto que mete esto además tiene las proporciones las proporciones de un templo griego esta es la esta es el esta es la la pasarela que proyectó que tampoco vio terminada que parece que está suspendida suspendida en el aire esta es una pieza urbana es de acero de acero inoxidable en esta en esta obra colaboró su hijo Lorenzo que es arquitecto y aquí está la maestría de Lorenzo en estos detalles bien he traído a una de los arquitectos joven este es un chico muy joven ahora está haciendo el doctorado va a terminar el doctorado ahora es un vasco guisasola entonces a mí me parece que estas formas enlazan perfectamente con esa tradición de la ingeniería que algunos que José Antonio Fernando Rodóñez implantó y que algunos seguimos esa pureza formal hay compañeros que le llaman minimalismo a esto sabéis que el minimalismo es una corriente artística no se me ha ocurrido nunca llamarle así pero sí el minimalismo arranca de aquello de menos es más de Mies aunque en realidad el menos es más que se convirtió en un lema estético con resultados realmente interesantes pero como todo todos los sólidos se desvanecen en el aire como decía Marx y bueno pues a la larga este 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 aforismo pues degeneró y entonces Penturi el arquitecto postmoderno decía menos es más aburrido y entonces Penturi construye edificios por ejemplo si había que construir un edificio una tienda de helados pues entonces ponía un helado en la puerta goteando fijaros que formas tan hermosas lo he conocido a este chico lo he conocido ahora gracias a Nacho el ingeniero el primer conferenciante de la serie de estos días bueno esto es lo puse el otro día a Tino este es el puente de Calatrava en 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 Mérida puente romano comparto completamente la tesis de Tino por supuesto de que aquí lo que mandan el protagonista de este paisaje es el es el puente romano no una rasante horizontal pero es que el concurso el concurso del puente también lo decía el concurso del puente decía que tenía que fijarse el puente no podía no podía sobrepasar la la rasante del puente del puente romano entonces este llega esto lo contó José Antonio Fernández que estaba en el tribunal entonces estaba reunido allí el jurado y cuando llega el Calatrava con su maravillosa maqueta que es el de metacrilato todos dijeron bueno esto 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 no puede ser esto no no cumple las normas pero el presidente el presidente de Extremadura que era aquel que estuvo muchos años dijo por tan pito que el pleno de condiciones diga este es el puente que a mí me gusta y se va a hacer este puente así que venga se acabó el jurado y se ha construido bueno esto es una exhibición de atrocidades que es increíble porque además aquí hay un despilfarro también porque todo esto se supone el primer día se habló de mucho de esto de formas repugnantes que además suponen un despilfarro de dinero de dinero público esto no merece pues más desprecio absoluto o esto a ver lo primero que debían enseñarnos las escuelas es unas mínimas nociones de composición unas mínimas nociones de composición de proporciones de relaciones entre partes y es que para no hacer estas cosas que además estructuralmente es que con esta luz esto se supone que es un adorno que es esto ¿a qué viene esta historia? bueno volvemos a lo que hablamos de Torroja a los ingenieros no tenemos una educación formal nos educan en unas en el mundo de las ideas del abstracto y no en el mundo de las formas y eso es un lastre que tenemos este es el puente de Milló el archiconocido todo el mundo ¿a quién se lo atribuye? a Foster bueno a Foster es un señor que hace unos dibujos y desaparece y entran unos equipos de formidables ingenieros constructores que son entre ellos dirigidos por Michel Birgolet que son los que tiran para adelante y realizan la hazaña la hazaña constructiva de este puente pero para la gente de hazaña constructiva nada esto es una forma es una imagen maravillosa que es cierto pero no tiene nada que ver con la hazaña constructiva que cuenta Kipling en los constructores del puente un ingeniero inglés que está construyendo un puente en la India y está a punto de llevárselo por delante una tormenta a estos ingenieros que les importaba un pito el aspecto lo importante era realmente lo que representaba el significado que tenía de civilización de utilidad y en realidad es una aplicación del concepto podríamos vincularlo al concepto de belleza platónico de lo bello es lo bueno es el bien lo útil también es un bien lo mismo ocurre con el puente de Brooklyn cuando José Martí que luego fue el líder de la revolución cubana era periodista en Nueva York cubre la construcción del puente de Brooklyn entonces dice que es un puente feo pero sin embargo se habla emocionado de sus constructores de la hazaña constructiva de cómo se juega en la vida la gente en los cajones pero reconoce que es un puente feo hombre tampoco es para tanto bien a lo que voy con esto es que que es justo e injusto pues eso tenemos que deberíamos de dilucidarlo realmente lo que ocurre es que en el siglo XIX el proyectista y el constructor era la misma persona aquí ¿quién es el constructor realmente? Virgo dirige el equipo pero aquí hay 20 ingenierías lo que está claro lo que está claro es que Virgo como ocurría con Torroja cuando se pone a hacer algo solo hace esto y esto pues francamente no es precisamente para emocionar mucho y aquí pone de manifiesto las limitaciones formales que tenemos los ingenieros Virgo es bastante más joven que yo y bien y el futuro negro porque claro si una posibilidad que tenemos aquí de reflexionar sobre estas cosas vienen tres alumnos y viejos roqueros pues tres alumnos dos profesores bueno tres cinco alumnos pues estamos arreglados bien bien y y y y y y y y y